Pero desgraciadamente ustedes ya saben el motivo por el cual no está aquí presente porque ya va a partir 8 años de desaparecido y ahora es su cumple número 35. Y para agradecerles a ustedes los medios por acompañarnos en todo este calvario durante todo este tiempo. Y yo tenía una deuda con ustedes que les había dicho que les iba a organizar un pequeño desayuno o comida, pero desgraciadamente ahorita no ha podido. Pero quiero compartir este pequeño pastel con ustedes y lo hago de verdad de todo corazón y con mucho gusto. Y es un orgullo para mí que ustedes me hayan acompañado en este día tan especial para mí y para mí. ¿Las investigaciones no han avanzado? La verdad no han avanzado nada, sigue estancado ahí, pero eso no quiere decir que el caso está cerrado, está abierto. ¿Y nos recuerda qué fecha desapareció? El 13 de agosto del 2011, se llama Diego Armando Nieto Marrento. ¿Cuándo fue la última vez que le dio ese día? El 13 de agosto del 2011. No le han dicho nada. Hasta ahorita no. ¿Usted tiene alguna sospecha de que pueda pasar? Pues a veces como que ya con tanta cosa que pasa, yo sospecho a veces hasta de mi propia no era. No sé, no le quiero hacer daño, pero eso es lo que yo presiento, pero no le quiero hacer daño por sus niñas, la verdad. Como mamá, pero no sé, se me hace como muy raro, como muy sospechosa, porque pues yo de ella ya no sé absolutamente nada, ni de los niños, yo los quisiera ver, pero no los veo. ¿Cuál es su nombre? ¿No le? ¿Su nombre? La señora Alma Grisela, para servirle a nieto. ¿Algo? ¿Cuál es la segunda vez que le dio ese día? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Gracias.